Atención, las autoridades no lo ven, pues aquí está, estafas al por mayor para los visitantes del bosque de Chapultepec. Ángel y Ana decidieron ir de paseo al bosque de Chapultepec el fin de semana. No se imaginaron que serían estafados por supuestos fotógrafos del lugar. En efecto, el modus operandi de estos sujetos es ofrecerte su servicio a un menor costo para que accedas. El equipo de Azucena, a las 10, acudió al lugar y comprobó esta dinámica. Así que accedimos a tomarnos la foto. El fotógrafo nos llevó a otra zona del acceso al bosque, en donde normalmente ellos realizan su trabajo. El sujeto nos da a escoger el marco con el que decoraríamos nuestras fotos en lo que las imprimía. Y después de dos minutos de espera, nuestras fotos ya estaban listas, pero ya no costaban 10 pesos. Las dos serían, ¿cuánto? 90 de los colores. ¿Cuánto? 90. ¿Pero no que en 10 pesos? El cartoncito, como le dije, que color le ponemos clarito de 90, cerito de 90. Y creyó el pelo clarito. Pero me dijo que estaba en 10 pesos. El cartoncito, era 90 nomás de la foto. No nos gastamos en la michelada. ¿Me pago la tuya? O sea, son 90 de las dos. Sí, de cada quien. Ah, ¿no es de cada uno? No, es de cada uno. Digo, ¿de las dos? ¿90? Ella me pago, falta que me pague. O sea, que sea así, ¿no? No, si no, yo les tengo que pagar. Págame 50, yo la pago. No mato que me cayeron. Ah, ya ves. Ya ves en 10. Usted me dijo que en 10. Yo me la bendiga, suena. Ay, patrón. A nosotros nos sacaron 140 pesos por las fotos, pero su tarifa varía de víctima a víctima. Hemos tenido problemas nosotros con ellos, pero nosotros no podemos meternos si ellos no se meten aquí adentro. Que la reja para allá es vía pública. Nosotros estamos cubriendo el bosque a meter. Pero no solo están ellos, también están los que te leen la suerte con un canario. En un inicio el juego cuesta 20 pesos, pero al final el pajarito saca demasiados papelitos y el ambulante te dice que son 25, pero de cada papelito, por lo que el precio termina haciendo 10 veces su valor. ¿25 por Dios, no? Por persona le marcaron el cuarto. ¿Cuánto? ¿Tiene? 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 ¿De dónde se paga rapidito? ¿Está en procesar las malas? ¿Está en procesa? La autoridad no regula esta actividad, por lo que muchos prefieren no denunciar. Para Azucena a las 10, Cestar García